¡Ay, comate al puente y en mi carico metido! ¡Pa' que no me dé el rey de ahí! ¡Ale, ale! ¡Ay, comate! ¡Yo hoy he visto que en tus ojos se ha ganado en mi Dios! ¡Se lo han visto en mi madre! 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 ¡Suscríbete al puente y en mi madre! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya bien, sin primera vez! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cállate! ¡Cállate! Una de nadie bonís. ¿Qué es patrero? ¡Vamos a empezar el día muy bien! ¡Ale, ale! y se me invita a mí a que no se me invita y se me invita a mí a que no se me invita y se me invita a mí a que no 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 se me invita a mí a mí a mí a mí a mí me invita a mí a mí a mí me invita 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 a mí me invita a mí... a mí me invita... ¡Ale! 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 ¡Que pasa! ¡Ale! 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 ¡Qué alegría! ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale!